Nuevos sobornos Ciudad de México, mexicanos contra la corrupción y la impunidad, 1201, informó que una investigación de la Policía de Andorra descubrió nuevos indicios de sobornos en la construcción de una presa en Michoacán, asignada a Odebrecht por el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, y cuyo costo se duplicó en la gestión de su sucesor, León El Godoy Rangel. El investigador Raúl Olmos encontró que en las pesquisas se descubrieron transferencias del Departamento de Sobornos de Odebrecht a Víctor Guerra Reyes, funcionario encargado de construcción de la presa Francisco J. Mújica en la región de Tierra Caliente, que tuvo un costo cercano a los 3.000 millones de pesos. Odebrecht utilizó la banca privada de Andorra, PA, para transferir sobornos, y en la relación de pagos descubrió una cuenta a nombre de Víctor Guerra Reyes, quien recibió dinero de Clean Fed Services, una de las empresas of store que utilizaba el Departamento de Sobornos de Odebrecht para ocultar pagos ilegales a políticos y funcionarios de Latinoamérica. De acuerdo a los expedientes de la Policía de Andorra obtenidos por la Red Internacional de Periodistas Investiga Lava Jato, de la que forma parte el organismo mexicano, en el contrato de apertura de la cuenta en el Banco de Andorra, realizada el 28 de abril de 2008 cuando estaba en construcción la presa en Michoacán, el entonces funcionario declaró que estaba previsto que recibiera transferencias de Estados Unidos, y barrao Brasil de dos a tres veces al año, por un importe de 100.000 a 150.000 dólares. De acuerdo a un documento del que 1201 tiene copia, Guerra Reyes esperó un saldo inicial de 150.000 dólares, y uno de los depósitos recibidos de Odebrecht a través de Clean Fed Services se realizó el 2 de junio de 2008, ampara la cantidad de 50.000 dólares, de acuerdo al grupo antilavado de dinero de la Policía de Andorra. Posteriormente el funcionario estatal transfirió el dinero a otra cuenta en el Taisa Bank de Barcelona, que está a nombre de un pariente suyo, el financiero. La investigación establece que no fueron las únicas transferencias ligadas con la presa de Michoacán, pues en febrero de 2010, el Departamento de Sobornos de Odebrecht reportó otros dos pagos por 383.000 dólares, por la misma presa, pero no se da a conocer el nombre de los beneficiarios.